Amados hermanos, reciban la bendición del cielo en esta hora en el nombre glorioso y santo de Jesús. Me han pasado un video con respecto a algo que sucedió en El Salvador. Se trata de un intento de magnicidio contra la vida de Nayib Bukele. Y veo algo curioso en los comentarios de mi messenger. Déjenme decirles, amados hermanos, que revisando los comentarios que ustedes me pasan, me llegó el siguiente comentario. Yo quiero que lo leamos acá juntos y luego vamos a ver la noticia que me han pasado directamente de allá del Salvador, el pulgarcito de América. Observen ustedes este comentario. Dice Pastor Emilio, usted hizo un video donde aseguró que Nayib Bukele no es el anticristo. Pero creo que se equivoca porque para mí sí lo es, porque ya lo están adorando y ahora va a querer imitar al Mesías y fingir su muerte para luego resucitar y engañar el pueblo de Dios. Y otra cosa, Pastor Emilio, la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. No tengo dudas de eso. Abran los ojos y no se confíen. Bueno, este es el mensaje que me han pasado a través de Messenger. Supongo que uno de los suscriptores de este canal. Vamos a ver el siguiente video porque quiero responder a este comentario de una forma contundente y categórica. Pero antes vamos a ver la noticia que me han pasado directamente de El Salvador. Adelante con el video. Última hora, la Policía Nacional de El Salvador asegura que ha detenido un atentado con bombas que estaba planeado para la toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele este sábado en San Salvador. Según oficiales, el grupo se hacía llamar Brigada de Insurrección Salvadoreña y sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas. Además acusan a José Santos Melara Yáñez, exdiputado del FMLN, como quien financiaba la operación supuestamente. Los siete sospechosos descritos como veteranos de guerra son Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recibos, Pedro Alonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel. Como evidencia, la Policía Nacional publicó imágenes de explosivos decomisados que de acuerdo con las investigaciones serían utilizados para los actos terroristas. El presidente electo Nayib Bukele toma posesión a su segundo mandato este primero de junio. con la vida del presidente Nayib Bukele. Policía de El Salvador detuvo a siete dirigentes de veteranos por presuntamente planificar acabar con la vida de Nayib Bukele este sábado. Organizaciones sociales denunciaron como detenciones arbitrarias las ocurridas la noche del jueves 30 de mayo de 2024. Según la Policía Nacional Civil, entre los detenidos figura el exdiputado Farabundo Martí para la Liberación Nacional, José Santos Melara Llanes, quien ocupó ese cargo entre 2015 y 2018. Hemos capturado a siete dirigentes de veteranos por planificar el hecho en varios puntos del país para el próximo primero de junio, escribió la Policía Nacional en su cuenta de equis. La policía dijo que Melara Llanes ha sido identificado como el financista de estos planes. La policía agregó que en una casa en el poblado de Guazapa, 30 kilómetros al norte de San Salvador, localizó parte de las herramientas que iban a utilizar, insumos para fabricarlos y publicó en X fotografías de artefactos en forma de cilindro y con mechas. Los detenidos serán procesados con todo el peso de la ley, advirtió la entidad policial. El Salvador ha parado un intento de asesinato hacia el presidente Nayib Bukele. Descubrieron que en el palacio de Nayib iba a recibir nuevamente el título de presidente de El Salvador, luego de ser reelecto en este país. Habían, intentaron colocar unas bombas. Entonces, el grupo de inteligencia de El Salvador descubrió estas bombas, descubrió desmantelarlas y erradicar con este plan que tenían estos insurgentes. Estos insurgentes aparentemente son veteranos de guerra, por lo que dicen los mismos medios de El Salvador por la parte del PNC de El Salvador, que dicen que era un grupo armado llamado la Brigada de Insurrección Salvadoreña, que sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas y descubrieron mediante un audio esta planificación de poner bombas en el lugar donde Nayib Bukele iba a recibir la presidencia nuevamente de El Salvador. ¡Qué locura! Menos mal que los servicios de inteligencia de El Salvador pues están funcionando para resguardar a su presidente Nayib Bukele, pero menos mal que deshabilitaron y desmantelaron una desgracia, lo que pudo haber sido esta desgracia hacia el presidente Nayib Bukele el día de hoy. Bueno, amados hermanos, esa es la noticia que nos llega directamente de allá de El Salvador. Dice que el servicio de inteligencia, bueno, detuvo a tiempo ese intento de magnicidio. Una cosa realmente terrible, amados hermanos, porque es algo espantoso lo que presuntamente querían hacer estas personas. Ahora, volviendo al comentario que me hace este presunto suscriptor, no sé si será suscriptor, pero me imagino que sí, porque si ve los videos, bueno, hay gente que ve los videos de este canal, pero no se suscribe. Así que, amados hermanos, este hombre me está diciendo y está asegurando que Nayib Bukele es el anticristo. Yo quiero decirle contundentemente y de una forma categórica, quiero decirlo y subrayarlo acá en este canal, amados hermanos, lo que dije hace meses atrás, Nayib Bukele no es el anticristo. No estoy diciendo que Nayib Bukele sea un excelente cristiano, un extraordinario hijo de Dios, no. Simplemente Nayib Bukele es un simpatizante del evangelio y eso está bien, gloria a Dios. Ojalá, bueno, se convierta por completo a Cristo y viva para Dios en santidad. Pero ese es otro tema, eso es arena de otro postal. De hecho, vamos a hacer una oración por él en este video, por él y por su familia, en el nombre glorioso de Jesús, porque en este canal lo que hacemos es predicar la verdad, predicar a Cristo Jesús. Pero yo me imagino que este hombre que está asegurando que Nayib Bukele es el anticristo y que pronto va a fingir su muerte para resucitar y entonces engañar al pueblo de Dios, que es precisamente algo que está establecido en la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes lean conmigo la siguiente cita bíblica. Vamos a Apocalipsis capítulo 13 y el verso 3 y 4. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Tremenda esta palabra, amados hermanos. Y yo creo en esta palabra. Lo creo, aleluya, y lo predico. Esto va a suceder porque está escrito en la Biblia, pero no en la vida de Nayib Bukele, porque sencillamente Nayib Bukele no es el anticristo, amados hermanos. Y otra cosa que quiero decirles con claridad, según lo que establece la palabra de Dios y lo que nosotros hemos estudiado en la Biblia, la iglesia del Señor Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Y eso es algo que hay que dejarlo lo suficientemente claro acá. Porque yo creo que hay muchos que están confundidos y están diciendo que Nayib Bukele es el anticristo y que, bueno, él va a ser el que va a ser herido de muerte y va a resucitar. Déjenme decirles, amados hermanos, que esto no va a ser posible. ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente la iglesia sigue acá en la tierra. La iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada al cielo. Y les voy a decir algo, amados hermanos. Luego que sea arrebatada la iglesia es cuando hará la aparición pública el anticristo. De manera que si Nayib Bukele fuera el anticristo, bueno, ya él hizo su aparición pública, ya él está aquí en la tierra, ya todo el mundo lo conoce. Entonces, déjenme decirles, amados hermanos, que cómo es posible que la iglesia todavía esté acá en la tierra. Sería entonces verdad la tesis de este señor que dice que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, cosa que es falso. Y les voy a explicar por qué, amados hermanos. Porque el Señor Jesucristo es el novio de la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero. Y déjenme decirles, amados hermanos, ¿Cómo puede ser posible que la novia llegue a las bodas del Cordero totalmente golpeada y destruida, totalmente ensangrentada, con las ropas vestidas y bañada en sangre? No, amados hermanos. La iglesia, aleluya, la defiende Cristo que es el novio. Y por lo tanto, la iglesia llegará a las bodas del Cordero sin mancha, sin contaminación, pura. Llegará, amados hermanos, limpia. Gloria al Señor con sus vestiduras blancas. Aleluya. Porque antes ocurre el arrebatamiento y luego inicia la gran tribulación. Eso hay que tenerlo claro, amados hermanos. Quiero poner otro ejemplo para que me entiendan, amados hermanos. Le hago una pregunta. Primero fue el diluvio y después el Señor cerró las puertas del arca o primero el Señor cerró las puertas del arca y después comenzó el diluvio. Bueno, la respuesta es clara. Primero el Señor Jesucristo, el Dios del cielo, cerró las puertas del arca de la salvación y luego comenzó el diluvio. Sería ilógico que hubiese comenzado el diluvio y se hubiese metido el agua dentro del arca y entonces hubiese naufragado esa embarcación y hubiesen perecido los ocho que estaban dentro con todos los animales. Amados hermanos, no tiene sentido. Otra cosa muy importante, primero salió Lot con sus hijas de Sodoma y Gomorra, también venía la esposa de Lot, pero lamentablemente ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero luego que salió Lot con sus hijas de Sodoma y Gomorra, comenzó a caer fuego del cielo, amados hermanos. Si se dan cuenta, es ilógico que hubiese comenzado a caer fuego del cielo estando allí en Sodoma y Gomorra, Lot con sus hijas. No, amados hermanos, primero el Señor Jesucristo saca la iglesia y luego comienza la gran tribulación. De manera que si usted tiene esto lo suficientemente claro, se va a sacar de la mente que este señor presidente reelecto del Salvador es el anticristo. No es posible que sea el anticristo, amados hermanos. Lo digo de una forma contundente y categórica, no es posible. Todavía la iglesia está aquí en la tierra. Ahora, si usted me pregunta y me dice, bueno, Pastor Emilio, pero el anticristo ya nació, yo te voy a decir, probablemente ya nació y ya sea un adolescente o quizás hasta un adulto y esté próximo a ocurrir ese evento maravilloso que es el arrebatamiento de la iglesia y luego haga la aparición pública el anticristo. Eso es lo que va a suceder y déjeme decirles, amados hermanos, que el anticristo trabajará conjuntamente con el falso profeta y eso será algo tremendo lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, pero la iglesia se va a las bodas del Cordero. Así que bueno, vamos a hacer una oración entonces, amados hermanos, por el presidente Nayib Bukele, que el Señor lo siga guardando porque lo ha guardado. Según esta información que nos llega directamente, aleluya, de las noticias mundiales que me pasaron en este video, déjeme decirles, amados hermanos, que es evidente que el Señor lo guardó, que el Dios del cielo metió su mano poderosa para protegerlo. Gloria a Dios. O sea, vamos a orar para él para que siga haciendo las cosas bien, que el Señor lo bendiga y lo guarde, que el Señor bendiga a su familia y que el Señor bendiga al Salvador. Ese país pequeño es Centroamérica llamado el Pulgarcito de América, donde por cierto hay muchos seguidores de este canal que viven allá y nos escriben de allá nuestras palabras de solidaridad y amor para todos ellos. Un abrazo entrañable en la distancia que Dios los bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración por su presidente, presidente Nayib Bukele, no es el anticristo, amados hermanos, no se dejen engañar, la iglesia sigue acá en la tierra, pronto vendrá el Señor a levantar su iglesia, como dice esa alabanza que siempre cantamos acá en los en vivo con mi amada esposa, la hermana Karen, pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa, aleluya, tremenda alabanza, gloria del Señor, vamos a orar, Señor de la gloria, en este momento Padre amado invoco tu nombre, a favor del Salvador, ese país pequeño de Centroamérica y su presidente, Nayib Bukele, y su familia, en el nombre de Jesús, bendice a este hombre, guárdalo Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro victoria sobre ese país y declaro victoria sobre esa presidencia, en el nombre glorioso de Jesús, oh Dios mío, tú eres el Dios Todopoderoso que nos bendice con Espíritu Santo y fuego, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones para todos en el nombre glorioso de Jesús.